Cáncer de ovario. Los ovarios se encuentran en la zona de la pelvis y forman parte del aparato reproductor femenino. En ellos se producen óvulos y hormonas. A su vez, los ovarios están formados por varios tipos de células, y cada una de ellas puede originar distintos tipos de tumor. Por una parte, las células epiteliales recubren la superficie externa del ovario. Los tumores desarrollados aquí se denominan tumores epiteliales. En segundo lugar, las células germinales son células que se originan cuando se producen los óvulos. Este tipo de tumor se denomina tumor ovárico de células germinales. Por último, las células que forman parte del tejido que sostiene el ovario podría llegar a desarrollar lo que se llaman tumores estromales. El tipo más frecuente de cáncer de ovario es el tumor epitelial, con una incidencia acusada en las mujeres de entre 50 y 70 años, siendo este cáncer, además, el quinto más común en las mujeres. Aunque las causas de este tipo de cáncer sean desconocidas hasta ahora, sí se conocen determinados factores de riesgo que pueden propiciar el desarrollo de este padecimiento. Entre ellos están los antecedentes familiares. Las personas cuyos familiares hayan padecido este tipo de cáncer son más propensas a padecerlo. Factores ambientales, edad, el riesgo aumenta cuanto mayor es la paciente. Número de hijos, no haber tenido hijos o haberlos tenido en edades muy avanzadas, hace más probable padecer este tipo de cáncer. Haber padecido otro tipo de cáncer como cáncer de mama, así como tener antecedentes familiares de cáncer de mama, de colon y de ovario. Obesidad. Las mujeres que padecen obesidad corren mayor riesgo. Alimentación. Las dietas bajas en grasa reducen el riesgo de padecer cáncer de ovario. Los síntomas de esta enfermedad son escasos e incluso pueden llegar a confundirse con padecimientos digestivos. Se puede sentir un dolor o hinchazón en la parte baja del abdomen, en la pelvis, sufrir pérdida de peso, falta de apetito, cansancio, sangrado vaginal inusual o alteraciones del ciclo menstrual. El pronóstico más positivo se da al detectarse el cáncer en sus fases iniciales. En todo caso deberá realizarse una cirugía para poder hacer un diagnóstico, conocer la fase en la que se encuentra el cáncer y elegir el tratamiento. La que tiene más probabilidades de éxito y la más común es la cirugía para extirpar el tumor maligno. Es usual que se opte por extraer todo el útero, ovarios, ganglios y apéndice. Sin embargo, en las mujeres jóvenes pueden optar por una cirugía llamada cirugía conservadora, en la que se extrae todo el ovario afectado para que la mujer pueda seguir siendo fértil y sea capaz de tener hijos. Si bien no existe una forma de prevenir el cáncer de ovario, siempre podemos disminuir el riesgo de padecerlo. Para esto es recomendable, entre otras cosas, reducir los factores de riesgo en la medida de lo posible. Es decir, se aconseja mantener una alimentación saludable y procurar evitar el sobrepeso. Añadido a esto, el uso de anticonceptivos orales reduce también el riesgo de padecimiento, aunque su consumo puede tener otros efectos secundarios adversos, como el aumento de riesgo con el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. En último caso, como medida preventiva contundente, siempre se puede llevar a cabo la extirpación de los ovarios si se tiene una alta predisposición a sufrir cáncer de ovario. Sin embargo, esto dependerá de las condiciones de cada mujer. Gracias.